Música Música Hola, bienvenidos al espacio En esta ocasión les voy a enseñar a hacer una gran mano de Halloween hecha con gelatina Vamos a divertirnos, acompáñenme Los materiales son Dos tazas de agua caliente y dos tazas de agua fría Un sobre de gelatina Un guante de plástico Comencemos En dos tazas de agua hirviendo le echamos el sobre de gelatina Luego lo revolvemos hasta que se hizo Ya después de que esté disuelto Vamos a añadir las dos tazas de agua fría Y seguimos revolviendo Vamos a poner la gelatina en el guante Es muy importante que la gelatina se haya enfriado un poco O si no se va a romper el guante Música Vamos a necesitar un cinto para sellar la bolsa Directo al pechicero 2 Música 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 Música